Gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, linda voz. Ahora sí, hablando de cosas interesantes, está el hombre que viaja. El tipo que no está nunca en Argentina. El tipo que dice, ya, dale, olvidate. Sí, este es un quilombo. Ah, ese es un guapo. Él sí que le hace bien, ¿eh? A ver, a ver, por favor, muchachos, voy con ustedes para que lo presenten a él. Claro, vamos a ver. Él es un chete, hermano. Uno de los tipos más vagos de la historia de la Argentina. El señor Manu Guija. ¡Cómo es lo más! ¿Cómo andan? ¿Cómo, Manu? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Ah, cariñosamente, es nueve. Es como una envía sana, viaja por el mundo. Este fue uno de los viajes. ¿Sabes lo que lavarme las chozas a los árboles? Yo lo seguí en Instagram. Por favor, lo lo ves. No, eso sí. Pero este fue uno de los viajes en los que más laburé fuera de joda. Es que te dicen. No, pero de verdad. ¿Qué tuviste? ¿En caminar? No, no, no. Yo vine, la última vez que vine, les conté que me estaba llenando a Israel y demás. Sí, vi todos los videos. Pará. ¿Pero por qué fui? Porque me invitaron a un congreso. Fui a laburar postas. Estuve reuniones. Fuera de joda fue algo mudroso. Pero no estuviste acá en los piquetes. Yo no te quiero. No, bueno. No estuviste en el quilombo este garre de la ciudad esta. Vos ya no sos argentino. ¿Qué es esa cosa? Esa acusación. ¿Qué no? No, no, laburá es otra cosa. No, no. Pero fuera de joda. Fue un viaje distinto. Bueno, ahora les voy a ir mostrando videos y demás. Pero la realidad es que estuve nueve días en Israel, de los cuales los primeros cuatro o cinco estuve con el congreso, con la apertura del Centro de Innovación por la Innovación y por la Paz, que fue, la verdad, me cambió la forma de ver el mundo. Fue una locura. Pero Israel, la verdad, es tremendo. Yo, nada, o sea, cuando viajo, obviamente, uno te abre la cabeza, viajar es eso, viajar es eso. Constantemente y vas conociendo. Pero Israel tiene... La gana de patear todo y ser mano vuelta. Israel es el futuro. ¿Sabés qué otra cosa te abre la cabeza? ¿Sabés qué otra cosa te abre la cabeza? Un hacha. Ojo, porque es grande. No, 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 no. ¿Qué dice Pablo? ¿Está derogado, Pablo? Sí. ¿Pero muy bien? No, no, fue terrible. No. ¿Cuántos tiempos tuviste, perdón? Estuve nueve días. Estuve nueve días. ¿Pobiste aprender algo del idioma? Poquito, muy poquito, muy poquito. Es bastante complejo. No, no, es bastante complejo. ¿Dejaste, dejaste en el culo, los lamentos, tu ofrenda? No, no, no. Yo soy ateo, pero no. No, pero se puede. Sí, sí, sí. Pero se puede, es un... Tenemos un pequeño video. Sí, sí, sí. Hay un par de paños y imágenes. Brevemente quería contar esto de lo tecnológico. Yo fui con la idea de que obviamente sabía que era la nación de las startups. Las startups, para que la gente entienda, son microemprendimientos vinculados a la tecnología. Puede ser una aplicación, puede ser cualquier cosa. Una empresa de tecnología. No sé yo. Waze, por ejemplo, la aplicación Waze fue una startup. Ah, no, Waze, ¿es una startup? Algún día puede llegar. Bueno, sí, yo soy un microemprendedor de alguna manera. O sea, el Waze fue una startup una vez. El Waze fue una startup y de hecho es israelí. Ah, Waze es espectacular. No, no. Fue una idea. Sí, una cosa. No, pero hay mucho. También me la dejan picada. Hay mucho, hay mucho. Es una startup, ¿sabés lo que es una startup? La que hace mi abuela es una startup. Se va solo, se va solo. Andá, andá, sí, andate solo. Ay, Pablo. No, no, quedate que tenés el mate. No, venín, por favor. Se va solo. Es una startup, pero está hablando de la startup. Y lo que me iba a subir a la cabeza es una de pollo con gol. Muy duroso. No, la verdad, muy duroso, me reuní con un montón de CEOs. Por ejemplo, ¿vieron la app esta Facetune? Que te pone, no sé, te saca las ojeras. Ahí mucha gente se adelgaza el cuerpo. Todo. Estuve con el CEO de esa empresa. Ah, muy buena. Sí, muy duroso. No, no, es tremendo, Facetune. No, no sé, es tremendo. O sea, la cosa que te metías en la cara. No, te pones a dominar, es todo. Es tremendo, es tremendo. No, la de barro. No, no, porque vayas al gimnasio, puedes cargar startup. No, 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 tiene una aplicación que se llama Refinador, que es como un cuadregulito así, que si yo hago un paisaje y le doy con eso, lo pinta muy lindo. Exacto. Bueno, pero hay mucho hombre o mujer que también se cambia la género. O sea, eso te lo parece. No te gusta. Después nos que dejamos de la foto. Lo que basta de mostrarle fotos mentiras. No, pero no es que me... Sí, porque después es un culo al aire. No, pero después ya no se tunea nunca. No, no se tunea. La bala sí se pone blanco a veces. Se pone como Michael Jackson. Se ablanca. Se ablanca la piel. Mirá, Farra, perdón. Perdón, Manu, porque este... No, 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 que está buenísimo. Piso calentario. De hecho, no nos juntamos con este hombre y el tipo contaba cómo había arrancado. O sea, empezó siendo una startup. Hoy es de las empresas más grosas. Contaba que facturan por año 100 millones de dólares. No, 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 real, real. Esa que empezó a volver al... Pero no, son inversores que después, por ejemplo... ¿Qué edad tiene? No sé, 45 años. No, más o menos, el CIO. 40 y pico de años. Qué grosso. Pero bueno, cuestión. ¿Sabés lo que me flasheó? El hecho de que, no sé, conocí muchos chicos, chicos, digo, de 10, 12, 15 años, te decían, ¿qué querés ser cuando seas grande? No, yo quiero tener una startup y vendérsela más grosas. ¿Cómo vas, a vos? Te lo juro. Bueno, es que la verdad que la gente también, claro. Están en otra. Están como con el tema de la... No, bueno, pero está buenísimo. Tengo una notita breve de un minuto y pico. No me acabo que se está... Hablando con un argentino que me cuente un poco cómo es la cuestión esta de los startups y cómo la tecnología se puede vivir mano a mano. A ver. Señoras y señores, bienvenidos a Tel Aviv, una de las ciudades más importantes a nivel tecnológico. ¿Por qué se le denomina así a Israel? Porque es una nación, la nación de los startups. Mira, para empezar, es el país que per cápita tiene más startups del mundo. Lo que tratan de hacer todo el tiempo es probar acá en Israel y después poder pensar en el mundo entero. Digamos, exportarlo, pensar para afuera. Claro, Estados Unidos, Asia, Europa, porque 8 millones de personas no es relevante. Es increíble, la verdad que es increíble y podés encontrar de todo tipo. Podés encontrar de medicina, de ciudades inteligentes, autos autónomos, fondos de inversión, incubadoras de negocio, todo lo que se te ocurre. O sea, acá es la ciudad donde están los autos que se pueden alquilar por un rato. Exacto. Vos vas en la calle, agarrás un auto, trabajás con la aplicación, te subís y lo estacionás donde querés. Ah, muy bueno. Así de fácil. Y podés aquel autito este, ¿qué da el sustinito? ¿Dónde está? No sé, sacá los emprendedores hacen soluciones que realmente puedan ayudar a la gente. Escúchame lo que pusieron ahora. Ahora pusieron monopatines eléctricas. No, o sea, el típico monopatín de cuando éramos pendejos, chiquitos que íbamos a poner monopatín, pero eléctricos. Nada más como a 30 kilómetros por hora. O para que te mueves en la ciudad como a nadie. Esto que acaban de ver. No, no, no. No, no, no. Él es un chico, es argentino, es Ryan, se llama Ryan. Es un chico que lleva empresarios, emprendedores de Argentina a conocer toda la movida de startups en Israel. ¿Y cómo me contactaste? Amigo de, qué sé yo, amigo de amigos. La rentabilidad es como muy buena onda. La realidad es que me recibieron muy bien. Se ayuda. Viví el Shabbat, viví el Abdalá, todas cosas que para mí eran ajenas y que la verdad que me coparon. Lo que comiste, las cosas que subían. No, con mí increíble, increíble. Y esos autitos y monopatines, ¿qué veían? Se alquilan por minuto. Vos con la aplicación. No, no, no. Esos autitos verdes. Y los dejás en gobernar. Vos tenés la app, ponele, ¿no? Agarrás y pones, bueno, estoy, no sé, tenés la ubicación activada y te pone, bueno, cerca tuyo hay un auto acá, en Arevalo y no sé qué, otro en Juan B. Justo, pa. Vas, lo escaneás, o sea, haces como una especie de videíto para que veas que no está rayado ni tiene un choque ni nada. Tenés una tarjeta vinculada automáticamente, abrís, 10 de la mañana, 15 minutos, lo dejaste en, no sé, en Ezeiza, 10 de la mañana, 50 minutos, X dinero. Lo dejaste ahí y te fuiste. Este es un táctil. Lo mismo que los caratines. No, 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 no. ¿Qué no sabemos esto? ¿Puedes llevarlo? Nada, es que no, bueno, la bicicleta de Europa funciona. Bueno, pero esto es un auto o los monopatines eléctricos. Toda la gente de Israel está con el monopatín eléctrico. Acá llegó la bici, gracias. No, pero acá te lo choré. Sí, vos traí, estoy viendo las ojotas de cuál te la venden. Hablé con una chica que es argentina también, que es emprendedor y todo, y están evaluando traer las bicis eléctricas a Argentina. Se lo roban. Bueno, hay que ver cómo se implementa. Pero, nada, esto, lo que le decía, o sea, me flasheó que como que es un país que está como mirando al futuro. De hecho, en el congreso al que asistí, cuando hicieron la apertura, dijeron una frase que me pareció espectacular y como que, no sé, me quedó. Decían, los imperios del futuro no van a ser los imperios del territorio, sino los imperios de la mente. O sea, lo decía el primer ministro, decía, a nosotros no nos interesa ser gigante. Nosotros somos un país en el medio de la nada, un desierto, pero que pensamos y vendemos para 6 mil millones de personas, no para 8, que es nuestro país. Entonces, no nos preocupa ser el imperio romano que tenía tierras, no sé, ¿entendés? Ellos están con la cabeza, o sea, te venden esto a una fortuna, no te venden soja. Están tan enormes. Económicamente como es el trail. Ah, muy bien. No sé, no soy economista, pero son muy fuertes, son potentes. Pero digo, pregunta nada que ver desocupación y todo eso, te tienen un índice... Muy poca, muy poca. Vas caminando por la calle con el teléfono en la mano y te juro que nunca mirás para el costado sintiendo que te van a hacer algo. Pero pará, ¿pero cuántos son? 8 millones. Y son poquitos también. Bueno, un cuarto de... Está bien, pero vos pensá esto y esto lo digo en serio, no es fuera de jodas. Siempre es más fácil organizar un quilombo de menos gente. Estamos de acuerdo. Y no lo digo en serio, o sea, no es lo mismo una reunión de 20 que una reunión de 3. Sin duda. No es lo mismo un país con 300 millones como tiene 500, Pero yo no digo que eso sea maravilloso y nosotros una porquería. Estoy diciendo que es otra forma de ver el mundo. Los tipos tienen 70 años de historia, o sea, en el 48 arrancaron y en 70 años hicieron... O sea, están ahí, se juntan con China, con Estados Unidos. De hecho, estuvo el vicepresidente chino en la apertura del evento, que fue todo un mensaje para Estados Unidos y demás. No, no. No, el tema es, Pablo, perdón, el tema más allá de si es un país con más o menos habitantes, que no te crezcan los índices negativos. Claro, obvio, obvio. Si le debes, si te el PBI, la inflación... Obviamente que tiene pocos o menos gente, pero ya la mentalidad es para va para otro lado. Claro, pero no... Y esto... Es así, están sentidos. Y está la frase, no es solo gobierno, la gente también colabora. Sí, obvio, obvio. Esto es recopado, boludo. Escuchá esto. ¿Vieron los manopatines eso? Vos decís, pará, son eléctricos. ¿Quién los carga? ¿Qué pasa? ¿Un camión cargándolo? No, la gente... Hay como una solapa de la app en la que vos decís, yo quiero cargarlo. ¿Está bien? Solidariamente, que no es del todo solidario porque recibís algo a cambio, decís, bueno, hay dos monopatines en la esquina de mi casa. Los agarrás, los cargas de noche, los volvés a poner y al otro día tenés créditos en minutos. El que inventó no es un genio. No, no, pero ¿entendés a lo que voy? ¿Es lo que se espera por carregar? Con que están en otra... No, solidario primero. Tenés créditos, ganan plata. Te dan minutos de uso. Pará, pará. Pero es maravilloso. Es verdad, quiero ser bueno porque no se nos acata. No me mates, a ver, estamos muy enojados porque están pasando cosas. Acá, primero, cuando sucede algo grave, el argentino siempre está, siempre, el argentino siempre está en la crisis fuerte. Y después hay una realidad, sin ir mal lejos al Waze, el Waze lo hace la gente. Obvio. Acá, si vos sabés que hay tránsitos porque alguien antes puso ojo que por ahí. El tipo podría pasar y decirme, la gente pone eso. No sé. ¿Quién pone eso? Es raro. El argentino es solidario. No, no, la gente. Vos pasás y decís ¿qué hay un accidente? ¿Puedo la pusiste? Sí. Sí, yo un montón de veces. Hiciste un día me arroja en Alpaz y puse, che, está parado por tal y tal cosa. Claro, porque se hace con la gente. No, pero... Bueno, pero es uno lamentablemente de cada... No, pero hay un montón de gente que te metés en el chat y te ponen ganando puntos. No te dan nada. Sí, sí, hay que poner, pero si pasás y no te cuentan nada. Ponés. Claro, sí, sí, sí. No, estrés. La verdad que me flasheó. ¿Y eso como personas son humanas, son cálidas, son fríos? Sí, no, re bien. O sea, te digo... Estás para el canciarte con Israel, ¿no? No, no, yo tengo una amiga que es divina. Sí, sí. Es súper, es re buenada. Escribí a tu amiga, pero... ¿Y bola? No, no, para hacer una entrevista. ¿La mina está buena? ¿Qué? ¿La mina está buena? Es muy linda, es muy linda. Es muy linda. ¿La mina está buena? ¿La mina está buena? ¿La mina está buena? Son muy lindas, sí. Es una bomba. Sí, pero porque quería hacer una entrevista. Yo hice un montón de entrevistas porque estábamos con un proyectito nuevo de hacer entrevistas. Pará, pará. No, no, justo se operó, tuvo una, no sé, una cuestión así. Yo te decía una cosa. Mi mujer, que fue Israel el año pasado, me dijo lo flaco la facha que tiene... Estuvo en el mismo té que tuvo tu chica. Sí. No, 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 Ustedes dos son medio árabe, a ver, ¿no? Es muy bonito. Me pareció que daba muy bien con la cámara. ¡Ay, no le vas a escribir! No le hablé. Me pareció que daba muy bien en cámara. Me pareció que daba muy bien en cámara. ¿Qué te pasa una nota? No, muétrelo, pero muétrelo. No, pero ahí lo dijo a mí, no le das. Caradura, manu, uija, caradura. Está cholo, está cholo. Da muy bien en cámara, ese. Da muy bien en cámara, ¿de qué hablo? No, 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 pero... Bueno, esa era compañía en mi habitación. Yo estuve con Ryan, que le hice la entrevista a la parte de los startups. Hice con un amigo que se llama Niki y hice la parte de gastronomía y quería hacer con Tamar la parte, no sé, otra parte. Bueno, yo le escribí a Tamar y le pidió a un amigo. No, no, de verdad. Bien. Bueno, no sé en concreto. Cuestión, no, Israel, la verdad que es una locura. Es el futuro realmente y a nivel turístico hay de todo. De Tel Aviv hasta Jerusalén. Acá tiene 11 y se lo apropiaron. Digo, yo les repito, yo soy ateo, pero la verdad, o sea, sea de la religión que seas, creas lo que creas. Hay que ir. Manu, no te vayas nunca. Bien, Manu. Bueno, gracias, Manu. Gracias, Manu, querido. Muy buen material, ¿eh? Sí, gracias, Manu. Nos vamos. Gracias, Julián, por el amor con un tema tuyo.